Eh, ¿de dónde salió el Demente? A ver esto, ¿de dónde salí? Es una de las figuras más importantes de la escena argentina. Así es. Cuando estaba activo, fue uno de los youtubers más grandes y para muchos lo sigue siendo. Lo hace siglo, eso lo soy. Ahora, está arrasando en Twitch, siendo uno de los streamers más importantes de Argentina. Lo soy. Además, es director, actor y un talento nato. Yo soy todo eso, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pará, vamos a soltarlo. Vamos a soltar los droles. ¿Cómo llegó Martín Kovacs, el Demente, a estar en donde está? Que vengas al centro de mierda. ¡Al Demente! ¡El 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 Demen... ¡El Demente! ¡El Demente! ¡Vamos, Demente! El Demente Amigo Está bueno esto Este último evento fue Coscu Vamos Demente Vamos Demente, ese fue Coscu Gracias Coscu El Demente Martín Kovacs Martín Kovacs nació el 19 de diciembre de 1994 en Buenos Aires No me la conté, el full cocinero Full cocinero Mira, desde chico le gustaba dibujar y escribir historias Además de actuar y grabarse Cuando tuvo su primera computadora Desarrolló un gusto por la animación Que se vería reflejado en el futuro A medida que fue creciendo Se fue adentrando en el mundo audiovisual Y con su primera cámara digital Amigo, me da miedo esto ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo sabe tanto de mi vida? Comenzó a realizar videos Pero únicamente como hobby En el 2006 ¿Qué decía? ¿Está ahí? Cámara digital Comenzó a realizar videos Pero únicamente como hobby No, no tiene contexto eso ¿Por qué? En el 2006 Descubría YouTube Lo que le iba a dar un giro a su vida Ya a sus 12 años Comenzó a subir sus primeros videos Esas son animaciones que yo hacía, boludo Cuando tenía 12 Un canal llamado Tinchito y Reca Dios santo Como que si esto me importara Era re bobito Qué aburrido A finales de 2012 Habría el que sería su canal principal en el futuro El Demende Más tarde Comenzó a subir videos Pero esta vez grabándose a sí mismo Haciendo diversos sketch Utilizando una caja en la cabeza Al principio para proteger su identidad Alta vergüenza amigo Sí, me está viendo a tu hermanito Que está haciendo Alta vergüenza La pileta Yo te dije que sí Más, voy cada 5 minutos Qué rompebola Con el paso del tiempo Se sacaría la caja Aunque la verdad Podría haberse dejado la caja Y ahora damos un salto Hacia 2014 El 16 de marzo de ese año A sus 19 años Publicaba su video más viejo Disponible en el canal Titulado Tipos de papeles Buenas, gente de lista de YouTube Bueno, como sabrán Siempre hago los videos Adentro de mi casa Y esta vez decidí Hacerlos a aire libre Y bueno, hoy les tengo un blog Que vendría a ser tipos de papeles En estos primeros años Fue a entrar Walter Compañerazo de la secundaria Walter En la comunidad de YouTube Argentina De aquel entonces Con las famosas juntadas Y podíamos ver Cómo se empezaban a formar vínculos Con distintos YouTubers Que durarían hasta la actualidad Como la amistad con Nico Bizarro Desde un principio El gordo Bizarro Tuvo un contenido variado y original Lo que lo llevaría a crecer De manera consistente Con el tiempo Iban llegando secciones Que iban a ser recurrentes Como los Storytimes O el Actuando Fanpics A su vez Se daban más colaboraciones Que se tornaban clásicos Como las apariciones De Pedrito B.M. Nico Bizarro O incluso Del legendario Marito Baracos Y continuó pasando el tiempo Hasta que llegó a 2017 Con un Martín de casi 23 años Cada vez más activo Y con un mayor crecimiento En este año Dejó su trabajo Como analista de sistema Más activo Y con un mayor crecimiento En este año Amigo Mirame en el laburo Que desastre Mirame en la oficina Cuatro años Fui analista de sistema Mirá mi fondo de pantalla 420 Full drogadito Lo que se labura En un municipio Papá Lo que se labura En la municipalidad De San Martín Papá Mirá como estoy Lista de sistemas Para poder dedicarse A YouTube A pesar de que En esa época No era tan seguro En este año Su crecimiento Aumentaría enormemente Y expandiría su actividad A nuevos ámbitos Participando en la obra de teatro Mi mamá se hizo youtuber Junto con Nico Bizarro Franco y Rama Saleme Y Rocío Gómez Además El 28 de julio De este año Estrenaba su show Tampoco me cuentes tu vida Este 28 de julio Vacaciones de invierno Viernes 3 de la tarde 28 de julio de 2017 Voy a presentar Por primera vez Mi unipersonal Tampoco me cuentes tu vida Si no es chiste Así se llama Así se llama El show fue un Éxito Rotundo Y como consecuencia De esto Se dio una gira Del demente Por distintas partes De Argentina Con participaciones Recurrentes De Nico Bizarro Y algunas De Pedrito M Junto a quien Iban a formar Una dupla Aclamada por todos Como si fuera poco Este año También realizó Una serie web Para su canal En YouTube Llamada Pase Minterris La cual fue Seguida por muchos E incluso Llegó a ser resumida Por te lo resumo Así no más El demente Ariel Y Walter Se prepararon Para la aventura Alrededor del 11 de agosto De 2017 Alcanzaba su primer granito En YouTube Los 100.000 suscriptores Culminando el año Lo más importante Es que el 19 de diciembre De 2017 Finalmente Llegaba la placa De los 100K Uff amigo Gracias por este video La puta madre Gracias pepas O sea Literal para mi Es como un sueño Realmente No puedo creer Que sea mía Realmente Muchísimas gracias A todos los que Postan, apoyan Ven los videos Están siempre comentando Yo distingo Veo todos los comentarios Guacho Yo me acuerdo Que tener esa placa Para mi Era lo más No sé Lo más importante De mi vida Le podría decir O sea Era como Era como una locura Para mi Llegar a tener esa Esa placa Están apoyando a mí Porque suba La pelotudez que subo Ustedes la ven La apoyan Les gusta No sé Ya estamos terminando El año Para mi fue clave Fue muy esencial Este año Pude dejar el laburo Un laburo En el que estuve 5 años Trabajando en una oficina Un laburo Que no me gustaba O por esto O sea Por esto Por esto Que feliz se veía El boom Acá todavía no estaba el boom ¿Eh? Aunque venía alcanzando Cada vez mejores números Sin duda alguna El 2018 Fue un año Bisaga A principio de año Se anunciaba la participación De Martín Como Epsilon En la obra protagonizada Por youtubers El Círculo Junto a Mika Suárez Kevjo Y Julia Nero El 3 de enero Daban la primera función En Mar del Plata Y cerraban el ciclo El 30 de junio En el Teatro Ópera Volviendo a YouTube Ya en Marzo El Demente Alcanzaba a los 200.000 Suscriptores Pero a mediados de año Comenzó a crecer Exponencialmente Una de las cosas Que generó un cambio Tan importante Fue la forma En la que hacía Y editaba sus videos Para muchos Marcó un antes Y un después Al mostrarse más real Y genuino Desde ahora Quiero hacer más videos Así Yo enfrente de la computadora Hablándoles Y nada Cambiaron un poco El formato Te juro que no me puedo Ubicar en ese momento De mi vida No me puedo ubicar No puedo creer Que O sea No me puedo ubicar No me acuerdo De levantarme Todos los días En ese cuarto Es como Lo veo tan lejano Y es bastante cerca O sea Son 2018 Tres años No es nada El contenido Y esto influyó En gran medida En el crecimiento Del canal Además O sea Siento que Soy otra persona Boludo Como viviendo solo En pareja Es como Un cambio muy rotundo ¿Entienden? Tenía otro trabajo O sea Era En este año También surgieron Las famosas Intros de mierda ¡Venga ese intro de mierda! El 29 de marzo De ese año Publicaba el primer video De la que sería La sección más popular De su canal La rosa de Guadalupe Güey Con los cambios Que se comenzaban a dar El demente Comenzó a ganar Cada vez más suscriptores Duplicando los mismos De abril a julio Pasando de alrededor De 250.000 A más de 500.000 No solo este canal Venía creciendo Un ritmo acelerado Sino que Además En junio de este año Alcanzaba los 100.000 Suscriptores En su canal secundario El demente 2 Alcanzando su segunda Placa de 100k De subs En este canal Subía principalmente Partes de directos Contenido de otras redes sociales Videos borrados De su canal principal Y contenido variado ¿Vos sos fan? Como si fuera poco Cuando grabé ese video Con Juan Minugín Amigo También aparecía Cringemán Un personaje Soy argentino Pero soy muy fanático De Uruguay Por eso tenía la bandera De Uruguay O sea la primera vez que viajé a Uruguay Una fan me regaló esa bandera Y me encanta Uruguay Uruguay es de mis países favoritos Lo digo siempre Me encanta Me encanta Uruguay Pero soy argentino Sería muy importante Y que además Fue altamente aclamado Por el público El desarrollo acelerado Que venía experimentando Iba a dar su fruto finalmente Ya que poco después De la mitad del año El 21 de agosto de 2018 Alcanzaba El millón de suscriptores En su canal principal Oh millón Millón boludo ¿Qué hago? Me tiro azúcar Me tiro azúcar Me tiro azúcar Si esto fuera poco Para que se den una idea Del fenómeno que fue en este año En diciembre ya había alcanzado Dos millones de suscriptores En solo cuatro meses Un millón de suscriptores más En noviembre Además Tuvo un camión En la serie Cien días para enamorarse ¿Qué es el demente? Leticia Ceciliani ¿Qué es el capo? Otro de los grandes hitos De 2018 Fue proyecto demente Uno de los proyectos Más ambiciosos Que comenzó siendo concebido Como una especie De rewind Del canal de el demente Pero terminó siendo Algo mucho más grande Contando con gran cantidad De youtubers Streamers y artistas E incluso con la participación De grandes marcas Y contando con la financiación De bramas El 23 Yo Desde mi humilde Morada y opinión Opino que hice El mejor video de youtube De youtubers O sea El mejor junte de youtubers O sea El 2018 Boludo Era ese video O sea Puse todo Puse todo Y fueron todos También fueron streamers Estaba el costco Había instagram Había de todo O sea O sea No vi un proyecto Así de bueno Boludo Desde diciembre Se publicaba finalmente El producto final Del proyecto El videoclip oficial Del rap del demente Mirá esa toma Que hizo Julián Levi Marito Te lo resumo Ori Yo Bedito Pedrito Y Ramira No es de creído Es de que lo pienso Posta O sea No sé Quién hizo otro proyecto Así zarpado De youtubers Tampoco es que hay Un millón gente O sea No estoy diciendo Uy Competí contra 100 proyectos Y fui el mejor Era el primero Boludo O sea Contaselo a tu gente Y que quedes inconsciente Ye 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 El canal creado Para este proyecto Llamado Proyecto Demente Rápidamente alcanzó Los 100.000 suscriptores Y así lograba obtener En 15 horas Lleva a los 100.000 suscriptores Su cuarta Placa de YouTube En 2019 Siguió rompiendo todo Y quebrando sus récords En YouTube Ya siendo sin duda Una de las figuras Más importantes de Argentina Amasando millones De reproducciones En cada video Como dato de color El 25 de abril de 2019 Se daría la última Intro de mierda El peor año de mi vida Además En ese mismo mes Martín anunció El comienzo de Dementeflix Una serie de directos Por YouTube semanales De los que el dinero recaudado Sería donado A una buena causa Pero además de esto Como siempre Mantuvo proyectos paralelos El 5 de enero de 2019 Se estrenaba el show Sin domesticar El cual había comenzado En 2018 Donde se presentaba El Demente Interpretando su personaje Cringe Man Junto con Ori de mierda En una serie De épicos shows Que tenían De todo un poco Realizaron una gira Nacional e internacional Exitosísima Pasando por todas Las provincias de Argentina Y además Por Uruguay y Chile A sala llena La última función De este gran éxito Fue el 4 de noviembre En el Teatro Municipal De San Nicolás Era increíble ver Cuanta gente nos iba a ver Por favor Salas de 3.000 personas Todas, todas Como cada vez El Demente Tenía más reproducciones Y los videos Se mantenían arriba Del millón Prácticamente siempre Pero si bien Estaba experimentando Un enorme éxito Y evidentemente Estaba en la cima El 12 de septiembre De 2019 Publicaba un video Titulado Anuncio importante Donde Martín Anunciaba la despedida De su personaje El Demente Y su salida De Youtube Por muchas razones El Demente Como el Demente Como el chabón Que reacciona a cosas Que vive la rosa De Guadalupe El Demente actual Muere Y de hecho El canal también Va a estar bastante muerto Porque no va a tener Actividad Esta plataforma En la que pienso Seguir estando Hasta aburrirme Prácticamente Al fin y al cabo Estoy acá para divertir Repito No lo vean Como algo malo Porque se vienen Un montón De otras cosas nuevas Para cerrar este ciclo Se despidió Con un show Titulado El Demente La despedida El 17 de noviembre En el estadio Luna Park Juliado mete un Luna Park Un Luna Park Me descorta Y que estés en un Luna Park 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 ¿Quién será mi hermano? Un Luna Park Un Luna Park Esa compañera de Luna Park Un Luna Park El que lo convirtió En el primer youtuber argentino En realizar un Luna Park Logrando además llenarlo Con más de 9000 personas El show contó con de todo un poco Sketch, monólogos, música De todo tipo Y participaciones especiales De youtubers argentinos Como Ori de Mierda Pedrito M O Nico Bizarro Entre otros Muchas gracias gente Muchas, muchas gracias Nos vemos en la próxima Adiós Luna Park Luna Park Ya a esta altura Tenía más de 4 millones De suscriptores En su canal principal Millones de visualizaciones diarias Y además En diciembre Alcanzó el millón En su canal secundario Obteniendo su segunda Placa dorada Y su quinta Placa de YouTube Y si bien se retiraba Por la puerta grande Como uno de los youtubers Argentinos más importantes No solo del momento Sino de la historia Todavía queda más Ay boludo Me estoy muriendo Nunca me hicieron algo tan lindo Boludo Tengo la piel de gallina Si bien el de mente Ya había streameado En reiteradas ocasiones En Twitch Y en YouTube 2020 fue un año diferente Y con la cuarentena activa Comenzó a streamear regularmente El 3 de marzo Prendía por primera vez Stream Titulado Jugando de mente arcade Hasta pasarlo Manejando más de 6 mil personas Probando que llegaba Para quedarse A la plataforma Desde marzo Hasta mediados de agosto Desde marzo Hasta mediados de agosto Streamió principalmente GTA V Roleplay Y se fue adentrando En la comunidad de Twitch Su crecimiento fue muy rápido Y constantemente Quebraba sus propios récords El 10 de julio Superaba los 10 mil viewers En un stream Junto a Litkila Luananero Bizarrap Y Nico Bizarro En septiembre Superaba los 15k Con las llegadas De la Mon Gas Además de los excelentes números Se destacaron sus vínculos Ya sea junto con Carrera y Zainita Formando Lechuga Narmi O junto a Goncho Ay Carrera y Zainita Y muchos otros Con sus grandes IRLs Pero aunque a lo largo del año No hizo más que romper todo El 18 de noviembre Alcanzó su media más alta Con más de 50 mil personas Cuando anunció su especial De un millón de seguidores En Twitch Para esto Regresó a YouTube Tras un año de inactividad Anunciando que volvería A reaccionar A la Rosa de Guadalupe Queda claro que El Demente Es un ejemplo De cómo la originalidad La creatividad El humor Y la imaginación Pueden llevar A grandes lugares Alcanzó un éxito Sin precedentes en YouTube Haciendo todo Por sus propios medios Con grandes compañeros A su lado Rompiendo los esquemas Y marcando Un estilo único Con su personalidad Característica Y su humor particular Logró ser una de las figuras Más importantes Y queridas De YouTube Argentina Y ahora está rompiendo Todo en Twitch No cabe duda De que ya sea como Streamer, YouTuber, actor Comediante o director Le queda un largo Y exitoso camino Por recorrer Si ustedes tienen Un sueño en mente Y posta lo quieren Luchen por eso O sea Van a ver Más obstáculos Que logros Se los juro Yo estuve 4 años Para llegar a 5000 suscriptores Por ahí gente De tu propio círculo Tu familia Tus amigos Te dicen que te dejes De pelotudear Que hagas cosas productivas Que no vas a... 8000 nadie me bancó Boludo Ni mi familia Ni mis amigos O sea Mi vieja me bancaba Pero no le gustaba Cada video O sea Si me bancaba muerte Miren que amo a mi familia No quiero que suene mal Pero no No me bancaba nadie O sea Nadie creía Que yo podía hacer algo Mi hermano Si creo que mi hermano Era el que más Bueno Y mi hermanita Que es crack Al final Era toda la familia Pero no Nunca tuve apoyo De la gente cercana Hasta después Que me hice conocido Si obvio Pero En el momento más crucial Que necesitás apoyo Estaba re solo No vas a llegar a nada Con lo que estás haciendo Y es súper normal Porque no lo entienden No entienden Que es algo que te apasiona Que te gusta Y no estoy hablando Solo de Youtube Puede ser de cualquier cosa Que te propongas Pero mi humilde Recomendación y opinión Es que Si vos le das con toda Posta te gusta Y posta te apasiona No haje los brazos O sea Yo no sé Que sería hoy en día Si no hubiera decidido Empezar a subir videos A esta plataforma Y ahí lo decía Con cien mil suscriptores Boludo ¿Quién le diría Que iba a llegar A casi seis millones? Solamente sería Una persona más Un ladillo en la pared Más Trabajando De algo que no me gusta Y hoy en día Soy una persona Que en su mayoría Del tiempo Está feliz Espera Espera un cachito No te vayas todavía Si te gustó No te olvides Suscribirte Y darle like Para que puedas Siguir creciendo Y haciendo Este tipo de contenido Hay más videos De este estilo En el canal Y si te pinta No dudes en chequearlos Un aviso importante Tengo pensado Hacer resúmenes De cada mes En Twitch Argentina Para eso Necesito tu ayuda En la caja Les dejo el link De Discord Para que puedan mandarme Los que para ustedes Que lindo video La puta madre No te lo puedo creer Que buen video No quería que termine Dios mío Que buen video ¿Qué hago? ¿Cómo hago que la gente Vea este video? No sé Lo voy a poner en mi canal En mi Les paso el link Explótenlo Explótenlo Vayan a darle like Compártanlo Moderadores Le dejo de spamearlo Explótenlo Por favor O sea Es Wow Wow No, no Nunca Wow Wow Lo voy a poner en mi En mi pestaña de comunidad También Acá Amigos Por favor Vayan a ver Comentar Y compartir Esta locura Y lo voy a poner en mi Instagram Boludo No sé dónde vas a ponerlo Qué locura ¿Qué locura? ¿Qué locura?